Gracias por seguir con nosotros y damos seguimiento al caso del asalto al Banco Popular que como todo hemos dicho es una, el relato de todo esto ha sido como una especie de novela que vamos viendo capítulo tras capítulo. Ayer el Tribunal de Atención Permanente del Distrito impuso tres meses de prisión preventiva a dos de los tres detenidos por este hecho y a uno de los hermanos se le impuso garantía económica. La medida de coerción va a ser cumplida en la casa de Najayo Hombres y en el caso del joven Ezequiel deberá cumplir el pago de 500 mil pesos a través de la modalidad de contrato. Ustedes saben que eso es una compañía aseguradora la que en estos casos se encarga. Pero quise tomar este caso para retomar un aspecto que en el periódico Hoy la colega Sorange Batista ha traído un trabajo de acuerdo a lo que se ha publicado, es una serie de dos trabajos que va a presentar en el día de hoy. Primero yo quiero a ver que me ayuden a colocar la fotografía del asalto al Banco Popular, donde precisamente se veía el momento en que se produjo el hecho donde el joven, a los jóvenes que perpetraron el asalto, en este caso Jorge Luis Estrella Aria, Edi Manuel Segura y Alberto, que fue quien le ayudó en ese momento para el tema, entraron a la sucursal del Banco Popular. Todavía no tenemos la imagen disponible. Esa es la imagen clásica donde ustedes ven al señor Jorge imputarle, que será, creo que es Jorge Luis, ¿verdad? En este caso Jorge Luis Estrella, que le apunta con el arma al seguridad del banco y todo el mundo, ay, pero miren ese señor, ese anciano, mírenlo ahí, ustedes están viendo en pantalla, que por las canas y que estaba sentado, uno se preguntaba, ay, pero eso es un señor mayor que hacía como seguridad en una entidad de intermediación financiera. No estamos en contra del trabajo de las personas adultas mayores que se involucren o que se retomen su vida laboral, pero por el riesgo que implica un trabajo como ese, uno se pregunta qué estaba haciendo un adulto mayor en este trabajo que es de riesgo. Pues la colega Sorache Batista, que es el enlace que ustedes estaban viendo hace un momentito en pantalla, nos trae un trabajo en el día de hoy, en el periódico Hoy, donde dice que seguridad privada descansa en 22 mil guachimanes carentes de preparación y condiciones. Me voy a leer el primer párrafo de Sorache. En las manos de más de 22 mil civiles armados, muchos de ellos ancianos, otros de nacionalidad haitiana, y con ningún tipo de evaluación ni entrenamiento descansa la seguridad de los establecimientos y empresas comerciales que utilizan servicios de vigilancia privada. A eso se suman las mínimo 12 horas de trabajo continua, los bajos salarios y las muchas cosas que realizan estas personas. Y un sinfín de cosas que les invito a leer este trabajo porque creo que es oportuno. Y hemos hablado del tema de la seguridad privada en este país, y el caso del Banco Popular, el asalto a la sucursal del Banco Popular, pues fue la evidencia mayor de las personas y las condiciones de trabajo de los llamados guachimanes que tenemos en la República Dominicana, que tienen un arma con tres cartuchos como mínimo, como máximo, según el trabajo de Sorache, y que es un punto a analizar y debatir. Con esto los dejo por el día de hoy para que repensemos esta parte y que también se vayan a buscar ese trabajo en el periódico hoy, que los recomiendo porque nos trae en evidencia una realidad que muchos palpamos a diario. Nos vamos por el día de hoy. Mañana será una nueva entrega de La Cosa Como Es a través de Teleradio América y también Televisión Dominicana.